Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gracias por ver el video.